Es mi raza bonita de Chicago, nos encontramos en el Aragón con una agrupación Yeyotón Enigma Norteño Eso es todo jovenazos Bueno antes que todo, de que parte del planeta para que la gente, yo se que ya los conoce mucha raza Pero ha de haber por ahí algunos rincones donde todavía uno sabe quien es Enigma Norteña Somos de Marte, del planeta Marte El planeta Marte Somos marcianos Somos de Culiacán, Sinaloa Del Meritito Bueno y porque Norteño y allá cuando es del, pues más que todo diríamos nosotros donde nació casi la tambora Afirmativo de allá somos, de Culiacán, donde hay muchas agrupaciones, de ahí de la mera mata de toda la música regional norteña y de banda Que bueno, contentos con lo que han logrado y como lo reciben en Chicago al llegar Esta es la tercera ocasión Ya teníamos el gusto de conocerlos anteriormente por supuesto Juan Contreras Claro que sí Al 100 ahí el viejo Este ahí Y pues nos reciben bien, bien, bien machina aquí la gente No, fíjense que antes que todo se ven muy bien, traen muy bonita vestimenta A ver ahí a ver si el camarógrafo me los capta Vamos bien nomás, cinco estrellas jovenazos No sé si ya se las merecen Uno y otro tenemos tres, cuatro, pero esto todavía traen cinco Lo bueno, lo bueno es que están completas, no están estrelladas, ¿verdad? Saludos a mi compas abulón, triste Bueno pues, como ustedes se dan cuenta, mi raza, los muchachos cuando vienen ya a Chicago Ya es un hecho y un compromiso de estar en este programa para saludar a toda esa gente bonita Y que nos platiquen qué es lo que traen nuevecito Se llama Generales de Batalla, el disco número 7 Entonces por eso es el traje Por eso es el traje, como generales de México No, pues qué bueno ¿Y tú cómo te sientes? ¿Ya te ascendieron o no? Bueno pues ya con traer cinco A mí no se me ha quedado ni una estrella Hay varios que traen, que le quedan dos o tres No caballero, ¿tú qué eres? ¿Cabo? Yo soy el general aquí Bueno, tú sí, mano, tú sí andas bien Ya se me habían caído, pero las encontré, ya las pegué Bueno, no ser, no ser, no serán ustedes generales ya de los que han sacado del ejército allá en México Ya verás, no, no, no Así se llama un corrido de nuestro disco, Generales de Batalla A ver un pedacito nomás, a ver cómo se oye, a ver Aquí vengo por mi pueblo a luchar Soy Joaquín Guzmán, el Chapo, el general Vengo parado hasta con Francisco Villa Porque al verde siempre traigo mi cuadrilla Porque estoy en pie de guerra Y defiendo mi bandera con lealtad